Bueno, pues antes de que veáis este vídeo me gustaría hacer una pequeña introducción para que sepáis lo que vais a ver ahora Básicamente la tienda Gore me invitó a Alicante, donde está la tienda, pues eso, donde venden un montón de marcas de lujo Y bueno, me invitaron a ver la tienda, a probarme productos, y esto por qué lo digo En España no muchas tiendas de lujo acceden a prestarte a la tienda, por así decirlo, o a grabar un vídeo con total libertad, como vais a ver ahora Y la verdad es que es un vídeo que muy pocos pueden hacer, y vais a ver prácticamente como soy yo, pues eso, probando unas cosas, opinando sobre las marcas Muy toso Un cañón en el puto pie Y lo dicho, que disfrutéis de este vídeo, que es muy especial, y que todo esto es gracias a vosotros, gracias al apoyo Por cierto, espero que ahora mismo te estés suscribiendo al puto canal, porque quedan 2.000 suscriptores para los 300.000 Y si apoyáis este vídeo, próximamente volveré a Alicante a hacer muchos más vídeos, ahora sí que sí Bueno, pues hemos venido a Alicante a esta tienda de lujo, donde venden un montón de marcas Es una multimarca, una distribuidora de marcas de lujo, que creo que os va a encantar Se llama Magore, así que nada, vamos a intentar ver qué tal Bueno, tenemos aquí una parte de Valencia, esta es de mujer, pero aún así tienen cosas muy guapas, por ejemplo esto, pues yo que soy delgadillo y tal, me van a mí Mirad este suede y de tíos, es muy bonito, o sea, me gusta más, es gordete, es de buena calidad, esto es de invierno, lógicamente ahora me lo pongo y me muero De hecho creo que esta es mi talla, es como un poco Versailles, ¿vale? Y un poco por galete de manga, pero este me la pongo, este me la pongo para el vídeo Y recordad que esta es la parte de mujer, entonces pues es como un poco el tallazo un poco más pequeño Mirad esta camisa, aquí lo veis, Valenciaga, Valenciaga por detrás, está muy guay, más el color rojo y tal, porque se puede venir, se puede venir Vale, bueno, tenemos esta suadera que me ha gustado porque me recuerda la Yeezy Season, ¿vale? de Kanye y mirad, es como gris y tal y bueno, aquí pone pues Valenciaga A ver, la suadera es un poquillo, un poquillo básica, un poquillo hecho una mierda, porque a ver tío, no me jodas hermano, solo viene esto de Valenciaga, ¿sabes? Que me está guapo tío Ya, pero tú me la ves así, tú me la ves de cara y dices, esto es... Del H&M Del puto H&M, tío Vale, 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 algodón bueno, primo Vale, luego tenemos aquí la parte de Off-White, que esta parte es también de mujer, pero mirad, vienes que aumentas tío, Off-White Y luego aquí por detrás, pues eso, Off-White Virgil Abloh, Fall Winter 2018-2019 Como mandar, color amarillo, está muy guay, ¿sabes? Pues aquí también un poco de Discord Dios, esta cami, esta cami En cuanto la rebaje, va a caer y lo sabes ¿Qué su gordita? No, bueno Yo no sé Por esta, yo no pagaba 190 pavos, porque ese niño suelto me pone un poco nervioso No, o sea, las de Off-White también me gustan porque son de calidad de un poco más gordas, tío Pero es que se diferencia la calidad de todas las demás Por eso, o sea, es que soy un puto fan de Off-White, os lo juro Notan mucho de realidad, eh Luego aquí también un poco de... de Discord Doce y Vagana Pantanones también molan un montón Mirad que se ha puesto muy a moda el estampado de rayas aquí Y luego, guau, esto sí que es la hostia Es suadera de tía, eh, o sea, mirad Esto es suadera de tía, pero mirad Es como con... como un pompón, tío, aquí Raspa esto, ¿sabes? Corta y todo Como veis pone Off Y por detrás, pues eso es Con la... la línea, la cruz Lo de siempre Pero joder, mirad esto, tío Y bueno, aquí pues Discord También, también, de Off-White Seré tu amante bandido Estas gafas se pueden caer para un outfit Yo lo veo, eh Os lo juro que... Que qué tal Qué tal estoy Joder Vale, joder, tenemos aquí las triple S, Valencia A ver, yo sinceramente, Valencia Los dos colores no me quedo con ninguna Pero si tuviera que elegir unas Me quedaba con las OG El color OG que es como azul, rojo Y las triple o cual, tío Los dos me demoran mucho Eh, Givenchy París Eh, luego aquí tenemos una Gaby también Hostia Este sí que está... Y el precio, bueno El precio para otro día Vaya palo, el primo Aquí veis Givenchy París Luego está... Eh, tíos Esta suadera sí es mi favorita, tío Givenchy, tal Es como una especie de jersey de... Yo qué sé, tío De lana, esto finito Pero os lo juro Este, para mí De Givenchy, mi favorito Vale, luego aquí tenemos en plan Gucci Tenemos aquí, como veis Oh, la suderecita esta de colorcillos Está... Esta está fina, está fina O sea, yo no me la pondría Porque no... No me gustan mucho los colores Pero a lo mejor en otro color Un blanco... Blanco negro o tal Un blanco rojo, yo qué sé Algún color o tal Es que joder Es que el azul y el rojo No me mola nada, colega Es que soy de Madrid, tío Esta camisa sí que está... Muy guapa, tío Venga de aquí, colorcitos, tal Está muy fina Esta se puso de Bad Bunny En la canción de... Original esta Vale, estos planos de Gucci Están guapos Además, mira Tienes tan... Tienes tan... Tienes tan paquillas En los lados, tal Es como... Azul marino Vale, pues vamos ahora a la sección de hombres Que está abajo Se puede también bajar en el ascensor Ahí lo tenéis De hecho, ahora mismo voy a bajar en el ascensor También para que lo veáis Vale, aquí tenemos la sección de Gucci Aquí como veis Tenemos un tipo de zapa Que se da últimamente bastante Que es la de Sneaker, tal Como las Jessie queriendo Aquí las veis ¿Qué parecen? A mí la verdad es que no me convence mucho Porque me parece como que... No sé Me parece una zapa muy básica Por este lado Y aquí de repente te ponen esto No sé Yo... Me la voy a probar Para sacar conclusiones Luego aquí tenemos como veis Una zapa más básica Esta me gusta Sobre todo por el estampado Los goles marrones Están mejor Aquí como veis una... Una gorra de Nicky Young Una gorra Para jugar al golf Como veis otro tipo de Sneaker Y... Y bueno, por ahí más Creo que esta parte me mola un montón Porque aquí, mirad Tenemos la parte de Moncler Vamos a mirar Vale, luego aquí la parte de Gucci Tenemos varios pares Luego aquí varias camis Mirad Uff, esta me mola más Tío, con el tigre Está muy guay El estampado está muy bien logrado Luego aquí la chingamana Y luego aquí pues... No sé Más parte... Más zona de hombres Tenemos aquí también relojes Cinturones No sé, mismo vida En fin Yo me voy a probar Varias cosillas Así que vamos a ello Dios, mirad Es brutal Es brutal Este jersey es brutal Os lo juro Es que es pocho, tío No es el típico jersey Que pica Que... Porque es de lana Al final esto, ¿sabes? Y... Además es de piba, tío Es que es de piba esto Pues nada, vamos a ver Qué más hay Vale, mirad aquí la camiseta de Valenciaga Esta talla S Es Oversight, por ejemplo Mirad aquí cómo quedan los fuertes Mirad por ejemplo por dónde queda la manga Por el codo Está muy bien Es muy fina, eso sí Es muy fina ¿Es fina? Es que claro, estaba acostumbrado a una camiseta de Oversight Que sea dura, tío Que te pesa A que cuando te puse que te pesa Yo creo que con esto me constipo, tío No rayo Vamos a salir un poquillo Muy toso Tú Tú, tío Esta es la... Está muy guapa, eh Y mira, el fit mola, tío Porque... Porque no es... O sea, mira Esto va ajustado, ¿sabes? Es muy de Yeezy, tío Esto Es muy de Yeezy Y esta te ha dado el cinto, tú Tontos La zapatilla... La zapatilla... A ver, gamberra Pero... Mola la nominación de colores ¿Sabes lo que te digo? Me gusta la maquina, tío Es muy hypis esto, eh Además es la marca, pero aún así Cuando no es tan guapo Se mola porque... Porque son como chinos, tío Son anchetes Me gustan Vamos a probarlas Aréjate Hostia Son cómars, tío Hostia, el zapatillo Tú, tío, te lo juro, tío Esto es como... Un cañón en el puto pie Vale, pues mirad Esta de Ibenchi Esta... Quiero decir que es La talla doble XL Enorme, ¿vale? Pero bueno, es como un jersey Este jersey en teoría va ajustado Pero mirad Yo me he cogido un de grande Para que veáis más o menos Como queda, si lo llevas un poco Pues eso, como suelto, ¿vale? A ver, esto me he cuelgado bastante Pero bueno, para que lo veáis Está muy guay El detalle Está muy bien conseguido O sea, no hay ningún hito suelto Está muy lograda Este jersey, esta suadera Como... Vale, me gusta También mirad alguna camiseta De Discovery Porque esta me gusta un montón Vamos a ir a probar Esta me gusta En el lugar que hay algunas De Valentino Vale, bueno, aquí la veis Pues mola Está muy lograda esta camiseta Además me gustan muchos los colores Es simple, es básica Pico ¡Gracias!